Música Estamos muy contentos en el parque metropolitano, en el zoológico, viendo como después de 7 años ha nacido una jirafa. Estas jirafas se demoran 18 meses de gestación. Es un largo periodo y estamos muy contentos para que los niños puedan gozar una vez más con la mejoría y con todo lo que estamos trabajando en el parque. Es una bicicleta pero de dos ruedas eléctricas en que en este plan las personas podrán por un arriendo a un precio moderado poder recorrer el parque en ese tipo de vehículos. Estamos contentos y queremos que sigan aumentando las visitas y la recreación porque esto es calidad de vida y sanidad de vida para las familias. Música 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 Música